Veamos, mira, gárralos, allá la banda por la noche, es ahí la mujer, aprovechando estos medios alternativos internacionales y la amabilidad de nuestro querido colega y amigo Iván Pallé de Rincón, quien está detrás de la cámara. Lista como el viento, arrasando los días y las noches de la infancia. Con la tierra nos devala sus cuidados, mientras sus manos cogeren las distancias. Después de los años juveniles, los ojos, los amigos, el colegio, el alma te define sus perfiles. Y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño y grata como el manantial. Las miedas del amor, el alma ya quiere volar y vuela atrás de una ilusión y aprendemos que el dolor y la alegría son la excelencia permanente de la vida. Más luego, cuando somos dos, luchando por un ideal, formamos una unión. Más luego, cuando somos dos, luchando por un ideal, formamos una unión. Más luego, cuando somos dos, luchando por un ideal, formamos una unión. Más luego, cuando somos dos, luchando por un ideal, formamos una unión. Más luego, cuando somos dos, luchando por un ideal, formamos una unión. En los caminos, en el frío de la soledad Colmea nuestro corazón, es por eso amor mío que te pido Como le pido a Dios, si ya no lo que crees, estés conmigo